muy buenas noches bueno bienvenidos un día más al canal y vamos a hablar de el famoso apagón por varios motivos el primero porque he visto un meme que habéis puesto por ahí en telegram y bueno he visto cosas por ahí y demás y una de las cosas que si yo sé de las que sí sé precisamente es de chispas mi especialidad de hecho mi máster es de energías renovables puede haber un apagón sí va a haber un apagón sí tenemos un apagón en la bolsa el día 3 que ese es mucho de lo que os interesa porque ahí es que luego también hay mucho aprovecha veitia y mucho inculto también de verdad porque no conoce su propio país que se aprovecha en los vídeos para las escaleras ahí los libros para que la gente lo vea mucho toda dice muchas tonterías la gente se las cree y me queda flipado porque veo veo memes de que en galón si no hay bombonas de butano de tal de no sé qué a ver una cosa es prepararte por si pasa algo que siempre tienes que tener un pequeño kit típico kit 72 horas 24 48 los que hayáis hecho servicio militar en condiciones lo que hayáis sido militares algo sabéis pero más allá de eso si hay un apagón y mañana el mundo cambia lo que tú tengas en tu casa es lo que en un momento dado te puede ayudar depende de cómo seas si eres de los que pensaba que la mili no valía para nada y que era una pérdida de tiempo bueno pues muchas cosas bueno y me iba me iba iba a hacer una una iba a decir una pasada pero mejor 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 me callo para mí una de las grandes cagadas del partido popular fue quitar el servicio militar pero que había que generar votos en fin pero bueno eso ya cada uno yo pienso que lo tenemos que hacer todo el mundo todos hombres y mujeres yo no digo que haga un año pero tres meses o seis meses en dos veranitos y ponerte al día de las cositas que hay que tener porque como esperemos que tele 5 nos vaya a defender si pasa algo aunque sea un simple apagón la llamamos clara pero bueno dicho esto posibilidad de apagón hay un ensayo vale sí que es cierto hay un ensayo en en las bolsas europeas pero no porque se vaya a pagar la bolsa ni porque vale lo que va a ensayar es un fallo general en la bolsa eléctrica en un momento dado no no es nada más es más más allá de un ensayo en la bolsa eléctrica no en la electricidad de la bolsa que es lo que encima empiezan a darle vueltas los me meleches y al final lo que es es un un ensayo de tal forma que si hay un fallo vale de como bien sea de comunicación porque no tiene por qué que ser un fallo eléctrico vale ahora como como lo que es la frontera búlgaro-rumana también se ha conectado a la red europea eléctrica bueno pues todo tiene su complicación de cada vez que hay una nueva conexión se generan este tipo de simulacros y bueno pues de vez en cuando pasan cosas hace no mucho hubo un una caída vale en un 1,7 gigabatios que teníamos ahí de entre francia y italia vale cosas que nosotros no tenemos pero sí que es verdad que hubo un el 4 de julio este 4 de julio un nuevo un incidente importante entonces los sistemas de transmisión de portugal y españa con una pequeña parte del sistema de transmisión francés se desconectaron de la zona síncrona de europea qué significa esto pues que pues que nuestros sistemas durante un tiempo estuvieron desconectados en ese momento además nosotros estábamos importando desde francia 2.500 megavatios 2.500 megavatios de potencia cuidado estamos importando nosotros nosotros que somos los que deberíamos de generar más y no importar absolutamente nada pero bueno luego para que vengan no son los verdes los de tal que todo eso viene de una central nuclear que está el lío pero bueno vuelvo a repetir los incultos de todos estos verdus verduscos que hay que no se enteran ni del nodo vale y están pagando la luz de una central nuclear pero nada yo la quiero centrar los nucleares a ver yo tampoco las quiero evidentemente pero son necesarias a día de hoy no hay medios más rápido y menos en españa que no tenemos agua porque ninguno de esos jodios políticos se ha preocupado porque las políticas del agua salgan adelante aquí no hay dios hace un puto pantano aquí nadie genera un trasvase ninguno se atreve pues son todos unas 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 niñas vale entonces bueno pues pasa lo que pasa entonces bueno qué pasa por ejemplo cuando hubo este incidente el 4 de julio pues al final ni se investigó ni leches dijeron que un incendio forestal sabía no saben exactamente lo que fue vale entonces bueno desconectó el suroeste de españa y una parte de pirineos y bueno pues eso es más allá de eso tampoco entonces bueno necesitan de vez en cuando probar estos sistemas por si hubiera algo y ver qué pasa la pregunta del millón es qué pasaría qué pasaría si hubiera un apagón bueno pues voy a decir que tenemos la mejor infraestructura eléctrica de europa o sea sin sin lugar a dudas sin lugar a dudas es decir la red que tenemos tejida nuestra interna si se desconecta de europa no pasaría absolutamente nada nos podemos auto abastecer cuál sería el problema el precio el precio porque como somos europeos estamos a nivel europeo si empiezan a demandar por el resto de países la electricidad la nuestra que nosotros producimos nuestra red está bien y tenemos que exportarla porque nos la piden como la van a pagar más cara pues a nosotros también nos subiría el precio porque aquí somos todos europeos para lo que nos sale de los cojones pero para otras cosas no entonces para eso sí pero ya os digo españa lo nuestra península vale incluso incluida portugal no corre peligro de apagón puede dar un apagón sí claro evidentemente puede durar uno o dos días bueno pues podría en un montado no lo sé por zonas pero de ahí a que se cayese nuestra red eléctrica no se están avisando mucho no es que resulta que austria ha dicho que tal bueno cuidado con los gobernantes austriacos los gobernantes que hay un poquito en algunos países de europa ahora mismo entonces realmente el punto de partida de estos apagones se basa en la posibilidad de que el continente europeo tenga que afrontar un fallo en el suministro eléctrico que sea ocasionado o por causas naturales sobrecargas en el sistema sobre todo en verano que gastamos en aire acondicionado y se sabe cada vez dependemos más de la electricidad también para producir nuestra calefacción por ataques informáticos sabotajes en infraestructuras es sobre esas cosas sobre ese hipotético vale entonces nosotros para que os hagáis una idea somos una isla energética y lo que tenemos es alguna conexión vale con francia para exportar e importar electricidad pero ya está nosotros podríamos sobrevivir perfectamente un apagón europeo ya en su día nuestra infraestructura como estábamos fuera de europa era totalmente independiente era una muy buena infraestructura y sobre esa se ha mejorado se ha invertido muchísimo en estas décadas a lo tonto a lo tonto no no sube la luz tal es que todo eso también hay que pagarlo que nuestra luz es más cara sí pero tenemos un problema por el agua vuelvo a insistir si las políticas de agua fueran de otra manera si las políticas verdes de los que se las dan de verdes pero no plantan un puto árbol vale para que nuestro país sea de otra manera no la mierda en la que lo han dejado pues bueno pues quizás nuestro clima podríamos hacerlo digamos un poquito menos seco vale un poquito menos seco y yo creo que de todo esto ya sabéis todos al final nos llevan desde los años 80 con las campañas del agua echándonos la culpa a nosotros de que somos los culpables que somos un desastre de que gestionamos mal el agua cuando son ellos que son unos cabrones y unos mariquitas vale que no se atreven a hacer una política de agua en condiciones hacer unos trabajos que hay que hacer que lleva se llevan años para ver si se hace hacer los pantanos que se tienen que hacer y no hacen nada son todos una banda de gilipollas y de subnormales vale perdonadme por esto es que me enfado yo con estas cosas porque el tema del agua para mí creo que es algo muy importante y el tema de la energía más a pesar de que tenemos unas empresas que son unas chupópteras vale en españa sí que es cierto que nuestra red eléctrica es con diferencia con diferencia la mejor y la que más podría sobrellevar cualquier tipo de corte de este tipo vale entonces que el resto de europa se caga pues claro porque es que en españa lo bueno que tiene que con cuatro placas y baterías ya tienes luz ya eres independiente por ahí arriba no pero también lo que es muy triste es que por culpa de un partido popular que ha gestionado muy mal las cosas y habrá un partido socialista que dice venga viva la pepa alemania en los tres últimos años cada año cada año cada año de los tres últimos desde el 16 16 o sea cinco ya joder fíjate de los cinco últimos años haya instalado más potencia en placas solares que españa en toda su historia sea cada año lo hacen lo siguen haciendo siguen batiendo ese récord y nosotros apacharada aquí da igual a ver el seguir corriendo a por un hornillo un infernillo tal de camping bueno está bien tener la casa vida como como lo almacenáis para esto es importante cuidado que no esté al alcance de los niños vale porque es una bomba en la mano es una bomba pero más allá de estas cosas que estamos comentando el miércoles ahora ese apagón vale por los sistemas de transmisión pero nada más no no va no va a la historia más allá vale simplemente os quería hablar un poco de esto para que tuvieras conocimiento de que no pasa absolutamente nada vamos a ver cómo está bitcoin y vamos a ver por qué hemos subido tanto esta mañana y ahora bueno pues estamos ahí que sí que no que no y que no vale vamos a verlo y vamos a ver qué qué pasa qué está pasando comenzamos y se escribite y dale a la campanita pues eso suscríbete y de la campanita y lo que sí hacer un inciso vale en tener esa pequeña mochilita de supervivencia no cuesta nada cada mochilita debería ser para válida para dos personas con una gracia por cuatro latín de cuatro latitas un par de botellitas de agua que le vas a vas cambiando cada cierto tiempo que las comes pones unas nuevas y no pasa nada es algo que algo pequeño vale pero algo que te ayude a tener algo de 34 euros ahí guardaditos por si acaso o las joyas de la abuela y ya está ya está vale pero tampoco nos volvamos locos y bueno pues más allá de eso no dejéis que os coman el copo vale bien volvemos a qué ha pasado y qué ha pasado hoy esta mañana vamos a ver una cosa bueno el sp500 acaba de acaba de terminar su sesión al final un poquito verde en plano ves que ha estado cayendo pues igual que cayó el otro día pero bueno ahí está ha estado cayendo ahí muy tonto y al final se ha recuperado más o menos entonces ha terminado con un 0.0067 boca leche no hemos podido tocar más allá de eso bueno no pasa absolutamente nada plano pero pero vamos a ver por la mañana qué pasa que el nikkei ha pegado una subida importante entonces está a esta subida ha hecho que bitcoin pues tire fuerte que ha pasado por la tarde pues jo pues nueva york tan y además oye pues no no ha estado no ha estado bien ha perdido un 0 y además se estaba perdiendo vale lo que es el post cierre a hacer por cerrar pues es un poquito más negativo de donde estaba de lo que era el cierre bueno no ha sido demasiado pero tampoco es muy bonito y el nasdaq fijaros el post en 207 ha cerrado en 209 y el post en 207 vamos a ver el pre mañana que nos dice lo mismo está en esta zona negativa o depende de cómo habla habrá habrá japón y europa pues a lo mejor pasa a una zona positiva ya veremos a ver pero no no está bonito entonces qué pasa con esto pues dijo ahí las bolsas afectan a dictó por claro que te dicen nada nada la bolsa no afecta a bitcoin falso eso es falso eso es mentira el dinero es miedoso para todo entonces nuestro bitcoin ahora está diciendo ahí con lo verde que estaba con lo verde que estaba y me voy para abajo cuatro horas cuando está pasando pues que los tierras ha sido un poquito negativos como acabamos de ver y bueno pues toda esta pedazo de vela que nos vamos tú de moon ha sido un poquito decir vamos al mismo sitio podemos caer podemos caer podemos subir podemos subir vale pero yo quiero que os fijéis en un pequeño detalle lo pues por eso he hecho un vídeo corto antes cuando empezamos a crecer vamos a ponerlo según se en diario vale cuando perdemos esta zona vale en este indicador que tenemos aquí que lo tenéis gratis en el canal os dejaré por aquí arriba donde sea que salga un link para que podáis descargarlo y copiarlo y pegarlo en editor pain para ahí tenéis el vídeo y utilizarlo si queréis y si no no fijaros que en el momento que perdemos esta línea rojita que hay aquí aunque estemos en verde empezamos a generar algo negativo es pues esta caída que bonita vale pues empieza perdiendo esa línea roja donde se acrecienta esas caídas pues en el momento que esta línea verde la perdemos para abajo vale vamos a perderla definitivamente ya caer no lo sé tenemos un soporte que de momento está funcionando para mí ojalá vale ojalá nos vinieramos aquí a la parte de 53 a ella ya 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 yo soy partidario de eso podemos hacerlo si vamos a hacerlo no tengo ni idea no lo sé de momento toda esta zona está funcionando como un soporte maravilloso vale con lo cual bueno pues en principio decíamos que si habíamos salido por aquí al final día se ha torcido y estaba muy paralelo diciendo así que me voy yo sigo para abajo bienvenido sea el volumen subiendo cada vez que sigue bajando para papá en estos tres últimos días y a medida que baja el volumen sube eso también es bueno vale porque hay un buen volumen de intercambio y en la zona vale toda esta zona en la que no estamos moviendo se consolida vale se consolida el precio porque hay mucha gente ya esto no es dinero que ha desaparecido ni nada simplemente es que ha cambiado de unas manos a otras vale aunque sea roja no importa lo que pasa es que baja el precio pero ha habido un intercambio y lo que alguien ha vendido alguien lo ha comprado que muchas veces nos olvidamos de eso a la caída tal ya ya pero es que toda esta pedazo de vela roja hasta la mecha hasta el final todo eso que alguien ha soltado hay otros que están diciendo dame 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 o sea creo que podemos y que vamos a generar un trade largo que va para va para largo de hecho ha habido compras aquí que ya llevamos varios días llevamos cinco días con ellas pero también recordar que tenemos compras más abajo que no están todavía vendidas porque cuando se llegó a la parte superior quedaba un 25 por ciento a comprar aquí hemos mejorado un poquito esa posición aunque viene de abajo vale entonces bueno hemos hecho una media un poco extraña estamos en beneficios sí pero el objetivo lo guay sería sin caer yo he sido diciendo 55 53 sería la zona guay porque ahí sí podríamos hacer una buena chicha y que la fuerza esté un poquito más abajo para que cuando empuje pues sea más guay pero bueno todo esto cogiendo lo con pinzas vale vamos a verlo en cuatro horas vale porque aquí si se ve vale como toda esta zona que estamos lateralizando estamos en un canal lateral mismo no sal no conseguimos salir de esa zona ni mucho menos de la importante que los 63 767 los 63 8 litros aproximadamente desde que rompimos la línea de tendencia no hacemos más que resbalar por ella o ponernos que danos lateral aquí tontos está bien porque ganamos tiempo y consolidamos la zona como hemos dicho está bien pero pero también hay que hacer un poquito de tal no es que pasa aquí en nuestro indicador que nos está diciendo que pues en el rojo un poquito verde sin tirar fuerte rojo otro poquito verde sin tirar fuerte está hay muchísima indecisión muchísima y bastante intercambio porque el volumen no está mal pero eso de que estemos verde que vamos para arriba si en cuatro horas no se ve claramente vale como estas zonas valimos generar unas zonas verdes alcistas totales entonces para para salir al alza lo que nos hace falta es pasar de esta línea roja para arriba empezar a hacer uno o dos cierres por encima de esa línea roja aquí abajo una vez hecho eso vale que se hizo aquí en este conglomerado que hay aquí pan para arriba perfecto es igual que cuando empezamos cuando caemos fijaos alguna que la caída fue bastante gordita pero fijaos aquí y seguimos rojo 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 cada vez más arriba al final generamos un poquito de verde pero no pudo y rojo los cuerpos rojos nos interesa generar cuerpo verde ya no estamos generando absolutamente nada estamos ahí en ni siquiera pasamos hacia abajo en la zona verde ni hacia arriba en la zona roja entonces por eso este indicador me gusta mucho porque me dice si mi soporte r6 está siendo bueno o no está siendo bueno si nos vamos a una hora nos pasa tres cuartas de lo mismo fijaros el bailoteo que tenemos vale cada una de estas caídas bueno que las tenemos bastante bienvenidas tuvimos el otro día habiendo un poquito de r6 y como rompió otra vez tonteando aquí pero no no consigue generar crecimiento al alza y aquí no lo está diciendo más tarde claro que es que salimos un poquito enseguida rojo tenemos un poquito rojos en un poquito rojo no estamos manteniendo una subida de este tipo un cuerpo de este tipo un cuerpo este tipo de una hora no estamos manteniendo estamos siendo bastante rojo un cuerpo rojo más grande y esto es un poquito más pequeño y a lo mejor al final si salimos hacia arriba pero de momento no y donde hay que generar lo de donde es interesante es en cuatro horas donde estos cuerpos y que nos hacen el movimiento completo lo veis aquí cuerpo cuerpo los retrocesos de cada de cada subida que pasan a rojo pero en el momento que pasamos a verde y tenemos por encima de la línea roja 222 velas ya hacemos un cuerpo y nos hace una subida así que eso es lo que necesitamos por eso este indicador yo lo tengo aquí a mí me interesa porque desde un vistazo veo si estamos en zona de creación vale porque estamos en la operación a la media de 50 pero que no hay chicha no es lo mismo que cuando estamos aquí es zona de creación pero ya estábamos aquí pegados en la parte de arriba empezando para empezar a salir disparados aquí no aquí estamos incluso en la parte de abajo no tiene nada que ver o sea estamos en la misma zona pero el color la forma no es la misma vale entonces eso es lo que hay que tener muchas veces en cuenta y bueno pues ya os digo por ahí arriba os dejaré el link para que lo descarguéis en cuanto al resto de mercado de terío sigue por donde se mejor que hoy vamos a ver qué tal qué tal sale de ésta si de alguna forma realmente es el que hace el impulso vamos a ver cómo abrir el mercado mañana está la cosa así un poquito está un poco rara muy bien a primera hora pero la última hora ya he visto cómo se han desinflado si va está haciendo una banderita en esta zona yo creo que volverá a ir a por esta zona a por estos 7 486 y luego si era por el máximo está está muy enchufado ha perdido mucho volumen pero ya veis que es que pierde volumen pero de repente hace poco en el momento que salga o cualquier noticia cualquier cosa cualquier historia va a meter otro pepinazo o sea si es que estas memes están así si encima le están dando utilidades sí que es cierto que está muy sobrecomprada y bueno pues igual que tenemos dos velas rojas podemos saber después no tenemos dos velas rojas en cualquier momento y pero bueno de momento está zona aquí en 6110 más o menos lo que sería la zona en la que tenemos estas cuatro mechas unidas en el mínimo de esta mecha pues bueno pues parece que quiere hacer una soportiva y vamos a ver debe hacerlo si no tenemos soporte no tenemos nada es difícil trabajar con él vale en cuatro horas pues bueno ya vemos un poquito más que va a igual hacer zona de 89 pero bueno pues a partir de ahí podemos empezar a ver alguna cosilla el resto de mercado contra el dólar pues ha habido cosas muy buenas ausensan muy bien pdx perfecto ahí dándole caña donde estaba polka dot un diario mejor por si no me lío hay pasando ha pasado ya es un máximo histórico histérico histórico guay mola 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 me encantado eso sí también está muy muy bien sobre todo un cierre por encima de toda esta zona le va a venir de maravilla para intentar atacar la zona de resistencia que tiene quizás debería hacerlo en dos o tres fases pero bueno es el objetivo que tiene rif ha hecho un ataque muy muy bueno muy muy bueno porque desde que se apoyó en la zona de soporte lo está llevando bastante bien ha consolidado un poquito en la zona y ahora está haciendo la vela de escape a ver si va y consigue cerrar o bien hoy o ya que mañana pase estos máximos relativos anteriores antes de ir a atacar este este cliente que tiene aquí estos estos tres picos 1 2 y 3 que hacen así una resistencia que es lo que nos ha mandado abajo fuimos tres veces a por ellos no hemos podido pues fuimos abajo y ahora pues hay que volver a atacar los kusama muy bien un 10% también importante el cierre que va que va a hacer que yo creo que si lo va a hacer por encima de estos dos relativo anterior para ir a por este relativo antes de atacar igual un cliente que tiene aquí que bueno pues sí es bastante importante o mis ego 10% super fa shiva lo hemos dicho está haciendo una banderita y bueno pues esperando chile que había subido bastante se ha desinflado al final qué curioso la tela bueno y de xlink o link o link decíamos si pierde esta zona y si bien aquí sería la leche pero bueno el objetivo principal son los 35 a ver si de una vez llega porque está puntito pero pero no 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 llegó audio también bueno al final se desinfla está haciendo aquí un poquito rara es que desde que tuvo a ver desde que tuvo el subido en ese con el tema de el tick tock no sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal se ha diluido como mucho todo tiene esta resistencia en los cuatro prácticamente prácticamente los cuatro pero de momento los toques a la línea de 200 aquí volvió a tocarla está como la está a esta lateral totalmente pero descendiendo un poquito a poquito está descendiendo y eso puede desgastar la pero bueno si en un momento consigue romper los tres pues podría hacer algo 33 100 debería de poder romperle en el carrer sigue bien sigue bastante bastante bien para lo que ha caído fiar un poco tlm que no he fijado como estaba porque después del de simple ayer lo está haciendo lo ideal vale la media de 200 con el cruce de 100 rebotando ahí para intentar hacer una banderita y si puede ir poquito a poquito subiendo a cerrar esto estaría bastante bastante bien pero depende del resto del mercado hay unas cuantas algo en que está bastante bien bueno a pesar de a pesar de al final sigue sigue en ello tp2 ahí bueno pues está tonteando entre el 1 y el 2 a ver si consigue hacer aquí una bandera y sea por el 3 y se a cerrar es este este esta mecha que hizo aquí pues si sea por ella ave poca leche luego contra el bitcoin y otra perdiendo un poquito una parte bastante importante lo que había dado ayer porque al final no consiguió cerrar bien vamos a ver qué tenemos por aquí jugó el luprín madre mía tiene algún fundamental de problema en los comentarios vale si sea alguno de los que la siga o si miráis en coin market cal porque se ha ido directamente hasta esta zona de resistencia 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 veis todos estos toques y está a ver si tierra por encima de ellos sería espectacular pero claro luego tendría que hacer una banderita sin caer demasiado pero bueno hasta la zona de los 13 14 ha hecho la 13 14 pues yo creo que es la zona buena de soporte ya veremos a ver dos tiempos ha subido contra el dólar pues ha sido contra el bitcoin porque el bitcoin está un poquito así que lo utiliza la verdad es que la banderita incluso se apoya aquí para seguir subiendo que no haga como hizo aquí a la para abajo pues no por correr mucho no por mucho madrugar amanece más temprano hemos pasado la resistencia mañana lo pondremos como soporte pues lo que hay que hacer banderita apoyar si es posible en ello y tira para arriba es lo ideal pero claro ahora están saliendo lo que decía la mañana de disparos de una de otra de otra mañana saldrán a la alza otra y éstas irán para atrás está calentando motores las las alco y están como diciendo el mercado de que estoy aquí cuidado que en cualquier momento os lanzó cutum que ha venido a la zona casi prácticamente de resistencia máximos anteriores e incluso así un poquito por arriba y está retrociendo un pelo pero vamos por ser de mañana normalmente mañana ataque o intenté atacar esa zona si la cosa sigue bien chile contra él contra el bitcoin bien intentó pasar toda esta zona se pasó tres pueblos vamos a verlo aquí mejor y ahora pues todavía está ese soporte de la antigua resistencia a él pues la zona de soporte un suelo dos suelos está intentando salir al alza todavía le queda yo creo que es que creo que las alco y todavía tienen que consolidar un poco incluso alguna todavía va a tener que meter un castañazo un poquito más abajo para salir alza es la sensación que yo tengo con ellas vale link me está intentando lo que era esta resistencia que ahora vamos a ponerlo porque ya se convirtió en soporte igual que está inferior convirtió en soporte soporte entonces bueno ahora lo que falta toda esta zona para que aquí se apoyó a que se apoyó a que se apoyó a que se apoyó a que se apoyó entonces tiene que intentar solventar la pasar la media de 100 e intentar atacar a la de 200 de momento bastante tiene con pelearse con la de 50 que está ahí en ella y así te paso pero ya lo digo yo es que pienso que las las alco y es contra el bitcoin todavía le falta un peñiquito bnb muy bien contra está pasando la media de 100 fijaros que ha estado dos días pegado a ella y al final hoy lunes ha hecho boom justo se va a quedar cerrando por debajo es que técnicamente es muy buenas a bnb técnicamente se comporta muy bien por debajo de la de 50 posiblemente vale posiblemente está 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 no olvidaros porque esto no vale para nada es una línea que tenía yo de un objetivo de un trade entonces vamos a poner una línea de verdad es este máximo que hubo aquí para este máximo que hubo aquí nos da unos mínimos de apoyo aquí otro máximo aquí no de otra zona de máximos aquí entonces es una zona importante que es donde debería llegar una vez pasada a b de 200 volver a bajar apoyarse en la de 200 para luego volver a atacarla es lo que debería hacer y si técnicamente se comporta tal y como viene comportándose pues posiblemente lo haga ahora bien si el mercado no acompaña contra bitcoin volverá a caer al soporte a mejor no a este soporte un soporte superior vale en la zona de los 0078 pero yo es lo que veo que tienen que volver a tienen que volver atrás pues con pound 3 cuarta de lo mismo vamos a ver está no llegó no ha llegado a este mínimo a esta zona de mínimos a lo mejor le hace falta quizás no es pero no sé yo lo veo un poco que pasa cuando llega a esta zona que es una resistencia la tenemos un soporte pero como la perdió en realidad es una resistencia para dejarla solo el rojo porque como confío en que lo no a la primera posiblemente para la segunda si lo pasé así que bueno poca leche que espera a ver cómo se comporta el mercado bitcoin perdiendo en cuatro horas pues lo que había ganado con esta súper mega vela que está muy bien a ver lo importante es no perder lo todo ni perder la esperanza pero yo quiero que lo pierda perdonar en diario la vela de diario pues se queda pues con una vela un poco de indecisión que sí que no que sí no que sí pero sí que tenemos seguimos teniendo una dos y tres velas verdes que mañana puede hacer una vela verde pan que abraza todas estas sí que de hecho es que esta vela de cuatro horas era muy buena precisamente porque abrazaba a toda esta morra y está de aquí y encima buena forma de triángulo ostras pero sin embargo de momento al menos por el momento no ha respondido no sé lo que lleva perdido si tiramos un fivo vale de ese máximo este mínimo claro es que el cierre de momento no está perdiendo el golden pocket se los puede venir a los 60.075 y lo importante es que no pierda los 60.075 y empieza a rebotar hacia arriba importante cuidado porque como si los pierde ella va a perder este mínimo y sería irnos a otra vez a la zona de rebote vamos a ampliarla para acá ojo ojo con esto por eso he dicho antes cuidado que estamos verdes pero no tanto o no estamos tan verdes o no estamos ni verdes porque estamos ahora mismo en rojo cuatro horas bien dicho esto chicos y chicas nos despedimos mañana vamos a ver qué tal va el mercado cualquier sugerencia cualquier análisis que queréis me lo ponéis por ahí que estaré ya más activo a partir de mañana así que como siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe